los nombres en náhuatl en este vídeo te presentamos algunas propuestas de nombre de origen náhuatl antes de iniciar con el vídeo es importante comentar que los nombres ya existentes desde el español no pueden pasarse al náhuatl xochitl 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 posiblemente este nombre sea de los más conocidos y significa flor flor istac 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 recordemos que esta palabra la empleamos para referirnos al color blanco así que significa blanca istac blanca xochitl 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 este nombre está compuesto por dos palabras aglutinadas que es atl que significa agua y xochitl que significa flor por lo tanto este nombre significa flor de agua así 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 este nombre también es una aglutinación formada por la palabra atl que significa agua y la partícula así que es el diminutivo o reverencial yolotzi 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 de diminutiva por lo tanto significa corazoncito yolpaki 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 significa está feliz esta palabra está conformada por la raíz yol de yolotl que es corazón y paki feliz literalmente diría corazón feliz o corazón alegre yolchikawak yolchikawak significa fuerte de corazón o valiente medzli 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 significa luna medzli el wikati el wikati el wikati proveniente de la palabra el wikati que significa cielo el wikati el wikati el wikati el wikati el wikati el wikati que significa viento y vientecito respectivamente tonanti 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 esta palabra significa nuestra madre empleada también para referirse a la virgen luna medzli 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 Yolchipahuac, 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 conformadas por la palabra Yolot que es corazón y Chipahuac que es limpio, por lo tanto significa corazón puro. Nelly, 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 esta palabra significa cierto o verdad, Nelly. Haznos saber en los comentarios cual de estos nombres te ha gustado más y que otros conoces, recuerda suscribirte, comentar y compartir nuestro video.